Y seguimos en Portal 11 y ahora en la nota de la semana vamos a hablar sobre la participación estudiantil. Estoy acompañada por Shita Morano, bienvenido Shita. Hola Anabel. ¿Cómo estás? Y Rodolfo Santucho, bienvenido Rodolfo. Bueno, muchas gracias Anabel, gracias por invitarnos. Bueno, los chicos son estudiantes de la Facultad de Humanidades y algo importante para destacar es que los chicos no vienen únicamente a estudiar aquí, a formarse, sino también a participar y a co-gobernar la universidad, como decía hace rato Rodolfo fuera de cámara. Así que primero le voy a preguntar a Shita, Shita contame sobre tu participación aquí en la Facultad de Humanidades. ¿Vos qué estás haciendo además de estudiar? Bien, bueno sí, yo estudio la licenciatura en la obstetricia y hace tres años que soy parte de la Mariategui y en estas elecciones he ido como candidata a presidenta, bueno, en la lista de la Mariategui hemos al FUNIP, al resultado electa, así que el martes pasado hemos asumido ya a los cargos del Centro de Estudiantes, ¿no? Bien, entonces para contarle a la gente, tu participación tiene que ver dentro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, es así, ¿no? Bien, y la agrupación de la que vos vienes, que es la Mariategui, contame un poco sobre esta agrupación, cómo viene trabajando. Bueno, la Mariategui hace ocho años que está en nuestra facultad y hace un poquito más de cinco años que somos primera fuerza en varios espacios de co-gobierno. Bueno, hoy nos toca conducir el centro, pero venimos construyendo desde los cursillos, por ejemplo, acompañamos a los compañeros y a los compañeras que recién ingresan a la facultad, con las tutorías, ayudándole con las becas, a orientarse un poco en el ambiente universitario. Y después, bueno, estamos con las delegacías, con las secretarías, que tienen una función muy importante dentro del Centro de Estudiantes. Después, desde nuestros espacios de base, damos talleres, charlas de debate, grupos de estudios, que ayudan un poco y van en la mano con nuestro plan de estudios, ¿no? Bien, importante destacar entonces que los chicos están acompañando el proceso de formación del resto de los estudiantes, que los eligen para representarlos. Así que así es como se vive la democracia aquí en la universidad. Rodolfo, contame de la agrupación tuya que ha conformado alianza con la Mariátegui y cómo estás participando ahora. Bien, yo soy estudiante de la licenciatura en filosofía. Nosotros somos un grupo relativamente nuevo dentro de la universidad, el FUNIP, frente por la Unidad Nacional Popular. Hemos confluido con la Mariátegui en el trabajo político cotidiano al darnos cuenta que en realidad tenemos objetivos similares. Y en esta oportunidad creemos que puede dar un mensaje hacia la comunidad, hacia la universidad, y a las universidades del país en general, en esto de pensar la universidad en términos políticos, académicos, y que los estudiantes no solo vayan a estudiar a la universidad, sino también se formen políticamente y participen de las decisiones de la universidad. Bien. ¿Y cómo han visto en las elecciones recientes, digamos, ha habido elecciones entre estudiantes de ustedes y también en elecciones generales, ¿no? ¿Cómo han visto la participación de los estudiantes? En el caso de los estudiantes se ha incrementado a partir de, bueno, creemos que el movimiento de las elecciones tanto del rector como de cano, que se renovaron, trajo un incremento en la participación estudiantil, pero bueno, también notamos, por ejemplo, que en nuestra facultad, conversamos aquí con la compañera, que es una facultad muy politizada, como la Facultad de Humanidades, sigue siendo muy bajo la participación de los estudiantes, tanto en las votaciones como en el movimiento político cotidiano. Teníamos un número aproximado del 30% del padrón que votó en esta oportunidad y que ha sido una concurrencia importante de casi 2.000. Sí, cerca de 2.000 estudiantes. Es importante destacar que cada año van aumentando el número de compañeros que se acercan a votar, pero aún así, cada vez que nos toca ir a elecciones, cuando pasamos por los cursos o volanteamos aquí, remarcamos la importancia de que se acerquen a votar, porque mientras más compañeros voten, más democráticos van a ser las elecciones, más representación van a tener esa conducción que esté elegida. Entonces, eso, que los estudiantes puedan decir quién es que los representen, eso es fundamental. Con la lucha, con la historia que tiene el centro de estudiantes, entonces, con todo lo que se pueda avanzar en ese sentido es muy importante y sentirnos nosotros representados por esa conducción. En nuestra campaña hablábamos de qué importante que es de tener un centro de estudiantes que sí te represente, ha sido como un lema nuestro también, un centro que te represente, en el cual vos te sientas partícipe y sientas que sí te identifique, que luches por las cuestiones diarias que surgen en el día a día. Entonces, todos los años la participación va aumentando. No es la que esperamos, pero siempre es importante que ellos decidan. Bien, importante saber para los que están viendo esta nota que tenemos la posibilidad, tanto los que trabajamos en la universidad como los que vienen a estudiar, de elegir que es tan importante tener esa libertad. Y cómo están viendo hoy la universidad de ustedes, viendo la mirada como estudiantes, en este caso. Estamos muy acostumbrados en la nota de la semana a tener autoridades y personas que toman las decisiones, quizás las más importantes. En el caso de escucharlos ustedes, de tener esta oportunidad de que traigan su voz aquí al portal, ¿qué tienen para decir de la UNCE? Bueno, creo que va a ser muy particular para todos los claustros el año que entra. Justamente por el contexto en el que nos toca vivir hoy, hemos decidido ir juntos con los compañeros del FUNIP, pero entendiendo también que tenemos que aumentar nuestra participación. Hace poquito no hemos dado con que el presupuesto de la universidad va a ser el mismo que el año pasado, entonces estamos hablando de un recorte. Entonces es fundamental poder trabajar en conjunto, no solo con ellos, sino con las demás organizaciones, para empujar todo lo que está atrasado y poder que salga un montón de cuestiones que todavía no. Entonces, pelear desde ahí, desde nosotros con la herramienta que es el centro, desde las bancas que tenemos en el superior y en el directivo, que eso es fundamental, tener participación de los estudiantes ahí, que también te quiero comentar que hemos salido de primera fuerza en el consejo directivo y en el consejo superior. Entonces, eso hace a que los estudiantes también tengan voz adentro de esas sesiones que son de co-gobierno y donde se deciden un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con nosotros. Bien. Bueno, vos, Rodolfo, ¿te gustaría agregar algo sobre...? Sí, simplemente hacer un aporte a lo que he hecho frita. En torno a que la situación nacional de la educación pública no va a ser la misma que la que viene siendo en los últimos años. En el sentido, bueno, creemos que tenemos que tener una madurez suficiente como para afrontar y defender la educación pública. En el sentido, es importante la participación estudiantil tanto en el centro de estudiantes como en los órganos de co-gobierno, como el consejo directivo y el superior. Y bueno, también trabajar en conjunto con las autoridades para que este golpe que puede llegar a sufrir la educación pública en los próximos años no sea tan duro para los estudiantes. En el sentido, nos tenemos que nosotros poner al frente de esta defensa. Bien. Bueno, chicos, les deseo muchísimos éxitos en la gestión y también en la participación activa dentro del consejo superior y los consejos directivos también. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir a aportar. Seguimos con mucho más de este programa después del corte. ¡Gracias!